bien buenas noches con todo el grupo un abrazo fraterno el día de hoy vamos a dar inicio vamos a dar inicio el día de hoy sábado sábado seis de de noviembre del dos mil veintiuno a la segunda vamos a empezar con nuestra segunda sesión ¿No? Nuestra segunda clase sesión virtual ¿No? De esta capacitación integral virtual herramientas grupales ¿No? En el tratamiento de las drogodependencias ¿No? Entonces vamos a iniciar el en la sesión anterior habíamos visto en verdad una breve historia sobre el inicio de las comunidades terapéuticas y nos habíamos guiado mucho ¿No? En lo que había hecho eh Charles Dederich ¿No? En los Estados Unidos de Norteamérica ¿No? Desde el año mil novecientos treinta y cinco con Bot y Bill ¿No? Eh en la cual sale de 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 la confraternidad de alcohólicos anónimo abre Sainan ¿No? ¿No? Esta comunidad eh tipo terapéutica Sainan ¿No? Eh lo abre Charles Dederich ¿No? Por allá por el año cincuenta y nueve tal cual lo dice eh en la pantalla pero luego eh más adelante Charles Dederich y otras personas ¿Verdad? Fundan en lo que es el programa eh Daito ¿No? El programa Daito es un un programa ¿No? Que desde el año mil novecientos sesenta y cuatro aproximadamente ¿Verdad? Eh se empieza a visualizar como un tratamiento o un programa grupal residencial ¿No? Residencial eh con equipo terapéutico multidisciplinario. Es ahí la característica del programa Daito. Eh habíamos dicho en la sesión anterior que eh Charles Dederich coge un poco ¿No? de lo que había aprendido en la fraternidad de Alcohólicos Anónimo coge un poco lo que había aprendido de su gran amigo Macbeth Jones un psiquiatra eh inglés eh él también incorpora dentro de lo que es el programa Daito lo que había aprendido bajo su propia experiencia en lo que era el programa Sainano que él mismo lo funda. Cuando hablamos de los grupos cuando hablamos eh de los grupos eh dentro del tratamiento eh residencial internamiento bajo la modalidad de comunidad terapéutica estamos hablando de que todos los grupos sin excepción todos los grupos que se trabajan ¿No? Dentro de esta modalidad todos los grupos tienen que tener un fin reestructurador ¿Ya? Eh te lo vuelvo a repetir. Todos los grupos que se trabajan dentro de la modalidad comunidad terapéutica en el tratamiento de las drogodependencias o de las dependencias ¿Verdad? Todos los grupos sin excepción tiene que tener un fin reestructurador de áreas deterioradas producto del consumo de sustancia o producto del juego ¿No? Eh producto del juego, producto del consumo de sustancias psicoactivas, producto del consumo de alcohol ¿No? De manera compulsiva ¿Qué es lo que deteriora el usuario? Deteriora área emocional, deteriora área autoestima, deteriora área conductual y deteriora área espiritual. Es por ello ya es por ello de que todos los grupos que trabajemos o que trabajes dentro de esta modalidad tiene que ir con un fin. Ejemplo, el grupo X, XY. Un ejemplo ¿No? Ese grupo XY tiene que tener un fin reestructurador ¿Ya? Un fin reestructurador del área emocional o del área autoestima o del área conductual o del área espiritual o de repente de dos áreas o de repente de tres áreas o de repente de las cuatro áreas ¿Ya? Es importante. Si así realizas o si eh el equipo terapéutico ¿No? Realiza un grupo pero eh lo tensiona ¿Verdad? Lo tensiona al usuario ¿Verdad? Hay un maltrato eh emocional, un maltrato conductual, hay conducta impulsiva de parte de los que van a intervenir ¿Ya? Entonces no es un grupo terapéutico, no viene a ser un grupo terapéutico ¿Ya? Entonces eso debe quedar eh claro, grupo. Eh en base a ello hay un sinnúmero de grupo que habíamos visto ¿Verdad? La semana eh antepasada ¿No? Que el grupo de buqueo, entonces si nosotros vamos a analizar cada uno de estos grupos ¿Qué es lo que reestructura? ¿Ya qué es lo que reestructura? Si reestructura el el área conductual, si reestructura el área espiritual, si reestructura el área emocional o si de repente eh reestructura el área autoestima cuidado de sí, no sé ¿Ya? Pero cada uno de estos grupos que estamos viendo en la pantalla ¿Verdad? Tiene que reestructurar. Son reestructuradores de una de esas áreas. Debe quedar claro. Este libro se los voy a se los voy a pasar a ustedes terminando ya terminando el eh la capacitación. ¿Ok? Eh les pasé a ustedes el nuevo el nuevo horario ¿No? Eh la nueva el nueva eh las nuevas fechas que hay ¿Verdad? Ahora ve acá. Eh esto no es únicamente para un grupo. Es para todos los grupos sin excepción. ¿Ok? Todos los grupos sin excepción ¿Verdad? Tienen que tener tres objetivos básicos. ¿Ya? Así sea grupo eh ambulatorio. Ejemplo, un grupo ambulatorio puede ser de la confraternidad de alcohólicos anónimos ¿No? O de repente de la confraternidad eh eh comedores eh comelones anónimos. O de repente de la confraternidad de narcóticos anónimos. ¿Ya? Entonces estos grupos que son ambulatorios no son grupos de internamiento donde se interna eh el usuario no. No hay en el mundo no existe ninguna comunidad terapéutica narcóticos anónimos. Y siempre que veamos ¿Verdad? Esa premisa ¿Verdad? Es porque quieren hacer negocio en base a dicha confraternidad anónima ¿Ya? Porque no existe ninguna comunidad que esté patentada ¿No? Eh como comunidad terapéutica o centro de rehabilitación alcohólicos anónimos. Centro de rehabilitación o comunidad terapéutica ¿No? Eh de tratamiento de las adicciones, narcóticos anónimos. No existe. Lo que hace narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos y todas las eh y todos los grupos anónimos ¿Verdad? Son tratamientos grupales eh ambulatorios ¿No? Entonces e inclusive este tipo de grupos ambulatorios ¿Ya? Y los grupos que se trabajan dentro de la modalidad comunidad terapéutica ¿Verdad? Tienen tres objetivos ¿No? Promover motivar a la abstinencia ¿No? Promover el cambio de estilo de vida ¿No? Y lo principal mantener la abstinencia. Entonces, usted como director de comunidad terapéutica, usted como coordinador de comunidad terapéutica, usted como consejero terapéutico certificado ¿No? En drogodependencia. Usted como familiar, como mamá, como hermano, como como papá, usted tiene que motivar ¿No? Que en la reinserción social, cuando ya el usuario esté reinsertado a la sociedad, continúe asistiendo a grupos. Ya continúe asistiendo a grupos. Porque una de las herramientas, ya la estamos viendo, una de las herramientas del grupo ¿Verdad? O uno de los objetivos del grupo es seguir motivando al usuario a mantener la abstinencia. Ahora, hay, existen, existen grupos según el tiempo. Y esto es muy importante, grupo. Ya, esto es muy importante tomar en cuenta esto. Porque existen dos, dos tipos de grupos, ¿No? Dos tipos de grupo, el 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 grupo de recuperación temprana y el grupo de recuperación en curso. Muchas veces nosotros como consejeros terapéuticos, como como especialistas en adicciones, muchas veces no tomamos en cuenta esto. Y tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta esto, porque tenemos que tomar en cuenta esto, porque simple y llanamente no podemos realizar este formateo, o mejor dicho, no podemos utilizar la herramienta, ¿No? Del grupo con todos, ¿Verdad? Con todos los chicos. Ya, ¿Por qué? Vamos, porque existen dos tipos de grupo. Existe el grupo de recuperación temprana. En este grupo de recuperación temprana, ¿Verdad? Estos chicos van a realizar, van a empezar a hacer grupos terapéuticos especialmente, exclusivamente, para romper, uno, la negación. Dos, el autoengaño. Tres, la manipulación. Y cuarto, y último, la minimización. Que son cuatro mecanismos de defensa bien arraigados, ¿Verdad? En la persona que está en un estadio motivacional pre-contemplativo y contemplativo. Ustedes, de repente, ya lo saben, yo estoy más que seguro que muchos saben de que el usuario tiene estadios motivacionales, ¿Verdad? O mejor dicho, tipos de motivación de cambio. Y uno de los, de los, de esos, de esos tipos de motivación de cambio, ¿Verdad? Es la pre-contemplación. Cuando niega, cuando, 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 cuando justifica, cuando no tiene conciencia de enfermedad. ¿Ya? Entonces, ese es el pre-contemplador, mientras que el contemplador, ¿Quién será? El contemplador será la persona que es ambivalente, que está en duda, por momentos quiere cambiar y por otro momento no quiere cambiar. O sea, está en duda. Entonces, esos dos grupos, pre-contemplativos y contemplativos, ya, tienen que entrar a los grupos de recuperación temprana. ¿Por qué? Porque ellos van a hablar el mismo idioma, entre ellos mismos, entre pre-contempladores y contempladores, ¿Verdad? Hablan el mismo idioma. ¿Por qué? Porque todavía no hay sano juicio, porque todavía están bajo distorsión, porque todavía están intoxicados. ¿Ya? Más adelante te voy a explicar otra cosa. Ahora, existe otro tipo de grupo, ¿No? Lo que es el grupo de recuperación en curso. Este grupo de recuperación en curso, ¿Quiénes son? ¿Verdad? Son los chicos, son las chicas que ya no son pre-contemplativos, no son contemplativos, ¿Ya? Ni pre, ni contemplativos, ¿Verdad? ¿Qué son? Ya son preparadores, están en un estadio motivacional, o tienen un tipo de motivación llamada preparación, ¿Verdad? Ahí ya se puede decir en ese estadio de preparación, ya la persona, el usuario empieza a aceptar de que tiene un problema, empieza a pedir la ayuda, se empieza a moldar, ¿Verdad? A lo que es el tratamiento residencial, internamiento, o se empieza a moldar a lo que es el tratamiento ambulatorio, etcétera, etcétera. En este tipo de grupos, en este tipo de grupos terapéuticos, también van a estar los que están en un estadio motivacional llamada acción. ¿Quiénes son los que están, o sea, quiénes son los que están en esta fase motivacional llamada acción? Son los chicos, son las chicas que ya empiezan a trabajar, ya están empezando a reinsertarse a la sociedad, y empiezan a trabajar todo lo que aprendieron dentro de la cobertura del internamiento residencial, comunidad terapéutica. Empiezan a trabajar, ¿No? Empiezan a trabajar todo lo que son los, lo que es, lo que aprendieron con la psicóloga, lo que aprendieron en los grupos, lo que aprendieron en las terapias, ¿Verdad? Ya, ellos son los de acción. Entonces, en estos tipos de grupo, ya, en estos tipos de grupo de recuperación en curso, ¿Quiénes van a estar? Van a estar únicamente los chicos que están en preparación y en acción y mantenimiento, ¿Ok? Vea esto usted. Acá, hay que tomar en cuenta esto. Por eso que siempre decimos de que, la, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿Qué nos dice la OMS? Nos dice de que el, la modalidad, comunidad terapéutica, es mucho más efectiva, ¿No? Es mucho más efectiva que la misma modalidad de las confraternidades anónimas. Es mucho más efectiva. ¿Por qué? Mira acá, habíamos hablado de los grupos de recuperación temprana. ¿Ya? ¿Quiénes tienen que estar ahí? Y acá está, te lo he puesto, los pre-contemplativos y los contemplativos. Los pre-contemplativos niegan tener problemas, no quieren salir del problema, eh, hay negación, tienen los veintiún mecanismos de defensa activados. El contemplador, ambivalente, por momento quiere cambiar y por momento no quiere cambiar, está en duda. Entonces, estos chicos, ¿Ya? ¿Qué tipo de trabajo espiritual dentro de la modalidad comunidad terapéutica tienen que trabajar? Bien, esto, nada más. Primer paso y segundo paso. ¿Cuándo confundimos? Presta atención. ¿Cuándo confundimos a los usuarios o a los residentes o a los internos? ¿Cuándo los confundimos? Los confundimos muchas veces cuando al pre-contemplador o al contemplador empezamos a trabajarlo, empezamos a trabajar, a darle información, a darle formatos, a darles terapias, a que ellos compartan de repente el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso, el séptimo paso. Vemos chicos que de repente con con tres meses, con dos meses, que todavía son contempladores, los vemos quemando un cuarto, un quinto paso en fogatas. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Lo que va a ocasionar es de que este usuario, ¿Verdad? Que es un pre-contemplativo propio de la enfermedad se va a proyectar, se va a empezar a proyectar en a la calle, ¿Ok? Porque según él ya está trabajando un cuarto paso, ya está madurando, ya está en el proceso, ya está para la calle, como se dice, y no es así. Ahí es donde empieza el autoengaño dentro del tratamiento residencial, ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado a estos chicos, ¿No? Con estos chicos, pre-contempladores, contempladores que están y tienen que desarrollar grupos de recuperación temprana, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando en la modalidad comunidad terapéutica, espiritualidad, estamos hablando de trabajo de pasos. Entonces, ¿Qué pasos tienen que trabajar ellos? Matiné, bermú, noche tras noche. Matiné, bermú, noche tras noche. Matiné, bermú, noche tras noche. Primer paso y segundo paso. Hermano Río Frío, ¿Y qué, cómo es el primer paso? Porque acá hay personas que de repente no saben que el primer paso es básicamente para, ¿No? Es romper, ¿Verdad? Y romper algunos mecanismos de defensa, ¿No? Y empezar a trabajar lo que es la motivación al cambio, ¿No? La motivación al cambio, ¿No? El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción o ante nuestra dependencia, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. El segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Más no pueden ellos trabajar. Para eso, ¿No? Cuando ustedes ingresen, Dios mediante, ¿No? En diciembre a la capacitación y certificación en adicciones y familias, ¿Verdad? Ahí se les va a entregar todo el material de lo que es el primer paso, todo el material de preguntas y respuestas, de talleres de paso que únicamente van a desarrollar este grupo, ¿Verdad? De pre-contempladores y contempladores. Hermano Río Frío, ¿Y con quién lo lo desarrollan? ¿Con el psicólogo, con el psiquiatra? Claro, claro, puede ser con el psicólogo, pero usualmente se trabaja esto con los consejeros terapéuticos certificados, ¿No? Ahora, el grupo, este grupo de recuperación en curso, por lo consiguiente, son preparadores, habíamos dicho, ¿No? Están en una etapa de preparación o de acción o ya tienen más de cinco años de 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 mantenimiento de limpieza, entonces ellos ya están para trabajar tercer paso, cuarto paso, quinto, hasta el paso dos, ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a refrescarnos un poquito, ¿No? Entonces, ¿Qué relación existe entre el modelaje, comunidad terapéutica y el grupo? ¿Qué relación hay entre esto? O sea, ¿Qué relación hay? Bueno, te lo explico rápidamente, nosotros ya sabemos y y y la doctora Noelina también nos lo explicó en la primera sesión, de que la comunidad terapéutica era una micro sociedad, era una sociedad en miniatura, ¿No? Y que cada integrante de esta micro sociedad tenía algo en común, la enfermedad de la adicción, la enfermedad de la dependencia, ¿No? La enfermedad de la dependencia, ¿No? Ahora, ¿Por qué le llamamos terapéutica? ¿Por qué le llamamos comunidad terapéutica? ¿No? ¿Por qué ya la OMS acepta? ¿Por qué la OMS acepta de que se le llame, ¿No? Se le llame modalidad comunidad terapéutica, simple y llanamente, porque cuando hablamos de terapéutica, estamos hablando de una sanidad, ¿No? Ahora, cuando hablamos de la modalidad comunidad terapéutica a nivel mundial, ¿Verdad? A nivel mundial, desde el año mil novecientos noventa y uno, ¿No? Cuando la la Asociación Mundial de Comunidades Terapéuticas, ¿Verdad? Bajo los estudios de psiquiatras, psicólogos, especialistas, etc, etc, se dieron cuenta de que en el mundo, ¿Verdad? En el mundo de la bioquímica cerebral, ¿No? Del del dependiente, ¿Verdad? Es siempre el dependiente, ese cerebro, va a estar buscando estímulos fuertes, ¿No? Va a buscar estímulos fuertes. Entonces, un dependiente, un adicto, una adicta, si está bajo una estructura, ¿No? De encierro, entre comillas, lo cual no es un encierro, es un tratamiento, pero entre comillas, está cuatro paredes dentro de una comunidad terapéutica, entonces no va a haber sustancia, pero va a buscar el cerebro de una u otra manera, va a buscar estímulos fuertes, como masturbación, sexo, como violencia, ¿No? Pobre control de los impulsos. Y si no hay drogas, ¿Verdad? Comida de manera compulsiva. Es por eso que desde ahí, desde el año mil novecientos noventa y uno, ¿Verdad? La Asociación Mundial de Comunidades Terapéuticas de la mano con la Organización Mundial de la Salud, que nos dice de que todas las comunidades terapéuticas tendrían, ¿No? Sugieren ellos, ¿No? Y tendrían que estar bajo tres pilares, no sexo, no drogas, y no violencia. Es por ello, ¿Ya? Es por ello de que estas, estos tres pilares, ¿Verdad? Fundamentales, se trabajan dentro de una comunidad terapéutica. Ahora, una institución, ¿Ya? Una institución como la modalidad comunidad terapéutica, ¿Verdad? Tiene que tener dos únicos, dos únicos objetivos. ¿Ya? Tú me dices, hermano Río Frío, ¿Cómo me doy cuenta que esa comunidad terapéutica está trabajando? Que es una buena comunidad terapéutica. ¿Cómo me doy cuenta que este centro de rehabilitación, modalidad, comunidad terapéutica, que trabaja eh bien pegada a la ley veintinueve siete seis cinco, ¿Cómo nos damos cuenta de que es buena, es efectiva? Bien, simple. Nos damos cuenta cuando, ¿Verdad? Eh esta institución está constantemente capacitando, ¿No? Está capacitando a sus residentes, ¿No? A sus internos, a sus internos. Cuando constantemente las los están capacitando, cursos, seminarios, qué sé yo, hay una constante capacitación, que talleres, que taller de relojería, que el taller de bioguerto, que el taller de la chacra, de que el taller de carpintería, etcétera, etcétera, entonces nos damos cuenta por ahí, uno, nos damos cuenta de que están trabajando. Y la otra, que los entrenan, están entrenando constantemente, entrenando conducta, emociones, y pensamiento. Conductas, emociones, pensamiento. Pensamientos, emociones, y conducta, por ende, ¿No? Entrenando constantemente al usuario, al residente, de la mano con la familia. Por eso que es importante, y más adelante vamos a ver en grupo, ¿No? Hay un formato, ¿Verdad? De lo que es la terapia grupal familiar, ¿No? El primer confronto, o confronte, perdón, el primer confronte entre familia y usuario. Bien. Ahora, después de todo esto, lo que hemos visto hasta ahorita, grupo, nos damos cuenta de algo, ¿Ya? Que en la reinserción social, ¿No? El usuario, ¿No? Cliente, paciente, ¿Verdad? Tiene que considerar este usuario el trabajo de a por vida en la reinserción social de una triología. Y dentro de esta triología está el grupo. Está totalmente comprobado, ¿Verdad? Que las personas que han recaído en en su dependencia, ¿No? Han recaído en el juego, o han recaído en 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 la masturbación, o han recaído en las drogas, en el alcohol, está clarito de que no trabajaron uno de estos tres, una de estas tres herramientas. Dios, programa, y acá está el grupo. Importante. Por eso que importante es nosotros como consejeros, como psicólogos, como, no sé, como psiquiatra, ¿Verdad? Directores de comunidad, motivar, motivar, motivar al usuario, como familiares, motivar al usuario a que continúe asistiendo a los grupos. Los chicos, las chicas, pierden identidad, ¿Verdad? Recaen porque uno pierden identidad, ¿Verdad? Pierden la identidad de su dependencia, ¿No? Pierden identidad. Y la manera más fácil de encontrarse con su propia identidad es asistiendo al grupo. Bien. Acá hay algo bien cierto, ya dentro de la herramienta, de la herramientas de la modalidad como comunidad terapéutica, es que el grupo está considerado, ya, está considerado el grupo como, ya, está considerado como el espíritu, el alma, ¿No? Dentro de esta modalidad comunidad terapéutica. ¿Por qué? Porque dentro de un grupo que se trabaja, se trabaja normas, se trabaja rituales, y se trabaja todos los principios espirituales. O sea, si tú vas a ser un grupo, ¿Verdad? Vas a realizar, ¿Verdad? Un grupo, ya, este grupo, ¿Verdad? Este grupo, ¿Verdad? Tiene que estar trabajando estos tres mecanismos. Normas, el grupo tiene que tener normas. Ejemplo, vamos a hacer el día de hoy, grupo de, a ver, de reunión matutina. Un ejemplo, vamos a hacer reunión matutina, ¿Ya? Ese grupo de reunión matutina, allí tiene que haber normas, tiene que haber rituales, y tiene que haber principios, ¿Ya? Lo que antiguamente en el colegio a nosotros nos decían los valores. Si el grupo, si ese grupo no trabaja normas, deja de ser un grupo terapeuta. Si el, si ese grupo no hay rituales específicos, estructurados para la modificación de la conducta adictiva, ese grupo no es un grupo terapéutico. Si ese grupo, ¿Verdad? No visualiza principios espirituales, no es un grupo terapéutico para modificar, ¿Verdad? Eh, la conducta adictiva. ¿No? Rituales, ¿Verdad? Todo es ritual. Rituales, ¿Verdad? Ahí está pidiendo permiso, ¿Verdad? La forma como se para. Rituales, ¿Verdad? Continúa a morir o frío. ¿Verdad, Héctor? Esta mañana, ¿Verdad? Te confronto, mano. ¿Ya? Entonces, todo es ritual. La mano atrás, que el brazo izquierdo o el brazo derecho, hay un porqué y eso lo vamos a explicar, porque el izquierdo y no el derecho tiene una interpretación terapéutica, ¿Ya? Entonces, la forma como se sienta cada uno de los participantes, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Bien. Ahora, dice, ¿En base a qué estructuramos estas fases? O mejor dicho, tú me puedes estar preguntando, mano río frío. Entonces, ¿Cómo yo voy a acentuar o voy a definir de que este paciente es pre-contemplativo o es contemplativo o ya está en la preparación o ya está en el estadio motivacional de la acción? ¿Cómo los voy a subir de nivel? Ya, bien. Eso, de hecho, ¿No? En la capacitación y certificación, ¿No? En adicciones y familia, eso lo vamos a ver nítidamente a partir de diciembre. Pero, ¿Cómo se ve rápidamente? Eso no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque el pre- contemplador, ¿No? El que está en negación total, ¿Qué es lo que tú como consejero terapéutico, ¿Verdad? O como familia tienes que empezar a trabajar en la reinserción social mucho con 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 tu familiar para que no recaiga, ¿No? ¿Qué es lo que hay que trabajar? La disposición hacia el cambio, la conciencia del problema, el balance decisional, la motivación, ¿No? De o al tratamiento y la auto evaluación eficaz del crédito. Hermano río frío, ¿Y cómo se trabaja eso? No te preocupes, eso lo vamos a ver en la certificación. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar a nuestros usuarios, ¿Verdad? Mediante estas herramientas, ¿Verdad? El pre-contemplador, ¿Verdad? Va a tener que pasar a la contemplación en su momento, ¿Verdad? En este caso, esto es todo lo que se trabaja con el contemplador, esto es todo lo que se trabaja con el preparador, con el que está en acción y el que está en mantenimiento. Ahora, acá es más fácil, te lo explico, mucho más fácil. Bien, acá están las herramientas. Al pre- contemplador, ¿Qué es lo que hay que trabajarle? Hay que trabajarle el aumento de la conciencia, el relieve dramático, ¿No? Y la re-evaluación ambiental. Ya, acá hay, acá les he puesto un pequeño concepto, es bien entendible, ¿Ya? Todo esto yo te lo voy a pasar, ¿Ya? Ahora, ¿Y qué es lo que hay que trabajar con el contemplador, no? Con el que esté en duda, con el que quiere y no quiere cambiar. Hay que trabajar más lo que es la auto-re-evaluación. Acá te he puesto un pequeño concepto de lo que es la auto-re-evaluación, pero en la certificación vas a entender, se te va a detallar, ¿Verdad? Eso lo hace la doctora América Salazar, la psicóloga, ¿Verdad? Ella detalla exactamente cómo, ¿Verdad? Se trabaja la auto-re-evaluación a nivel grupal y a nivel de consejería individual mediante la entrevista motivacional, ¿Verdad? Y a nivel de psicología. Acá está la preparación, ¿Qué es lo que hay que trabajar con el que esté en el estadio motivacional de la preparación? Hay que trabajar la auto-liberación. ¿Ok? Bien, igual acá te he puesto, ya te he puesto todos los procesos o las herramientas que hay que trabajar con una persona que ya está reinsertada socialmente. ¿Ya? Y con esto terminamos para ir al segundo bloque o al segundo enlace. Muchas veces decimos nosotros, como consejeros, como especialistas, como psicólogos, psiquiatras, como familia, muchas veces agarramos y decimos, pero ya mi hijo terminó el proceso, ya mi hijo se reinsertó a la sociedad, ya mi esposo se reinsertó a la sociedad. Bien, que se ponga a trabajar. Bien, pero lamentablemente en la reinserción social, acá este proceso de acción, ¿Verdad? Hace de que el usuario esté más en riesgo y por lo tanto lo que hay que trabajar más en en la etapa o en el estadio de acción, hay que trabajar lo que ven ustedes ahí en la pantalla, la liberación social, hay que trabajar más el manejo de contingencia, hay que trabajar más las relaciones de ayuda, hay que trabajar más, etc, etc, etc. Muchas veces la familia no trabaja esto, muchas veces el usuario no trabaja esto y por ende hay recaída. Vamos a dejarlo ahí para empezar en el segundo bloque con lo que es el espíritu del tratamiento residencial en base a los grupos, ¿Verdad? Empezamos con el primer grupo que es la reunión matutina, ¿Verdad? A detallar absolutamente todo lo que es y cómo debe llevarse una reunión matutina. Les paso el segundo enlace al grupo. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.